...entendido que nos vamos a Brasil, de viaje en viaje. Mirá los muchachos, sí, ahí los estamos viendo, los estamos viendo y ahora vamos a apelar al buen entendimiento y comprensión de la lengua española y ahora cuando uno dice ¿por qué no estudié portugués? ¿Viste? Es así, es así, es así. Pero bueno, acá con Juli y con Juli vamos a tratar de entender y saludar. Ahí están los muchachos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas tardes a la gente del club atlético Boca Juniors, Dick Septiense. Bien, sí. ¿Cómo estás? Hola. Hoy tenés un argentino para traducir. Ah, bien, ahí está el argentino. Muy bien, el argentino para traducir levantando la mano, así que también nuestro saludo. Bien, ¿cómo? A ver, no sé, hay que hacer muchas preguntas realmente, pero vemos que tienen un banderín. ¿Cómo son yo? Que nos muestren el banderín primero. Mirá, mirá qué lindo, qué lindo banderín. Bien, ¿cuándo se funda este club que lleva el nombre de Boca Juniors allí en la localidad de Gobernador Dick Septiense. ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el grupo? El grupo se fundó en 2013, ¿no? ¿Cuál es el nuestro time en 2013? Ahí, de acuerdo con las comprensiones que tenían aquí, a nivel amador aquí mismo, entre un grupo de amigos, ahí reunimos nuestros amigos aquí y comenzamos a treinar, a jugar, ahí fue ficando serio y a gente afundó el time, colocó el time en el primer campeonato ahí que hubiera que irme a citarlo. ¿Entendieron? Sí, más o menos, porque me parece que al final están todos, pero estamos lejos del micrófono, me parece, están lejos del micrófono, entonces no se los escucha bien, más allá de que no sabemos portugués, pero digo, a ver, más cerquita, claro, ahí está, a ver al muchacho del argentino, ¿no? Sí, sí. Representa esta municipalidad aquí en el noreste brasileño. Ahí está, es el estado de Río Grande do Norte, ¿es así? Sí, Río Grande do Norte. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Por qué? Ahí vemos justamente, estamos mostrando dónde está ubicada esa, bueno, esa región, ese estado, que tiene como ciudades turísticas importantes como Apipa, por ejemplo, que es una ciudad, ¿no? Es Punta Negra también, ¿no? ¿Es así, muchachos? Sí, ahí, todos los veranos, vienen grupos de argentinos directamente desde Buenos Aires, y ellos eligen principalmente la ciudad capital natal, que tiene lindas playas, y entonces ellos se quedan durante unos 15 días, más o menos. En la época del verano hay vuelos charter que los traen directamente desde Buenos Aires a la natal. Pregunta, pregunta, porque es pregunta obligada, ¿no? ¿Por qué eligieron el nombre Club Atlético Boca Juniors, siendo que son de Brasil, y hay una rivalidad, ¿no? Entre los argentinos y los brasileños. Ray ¿Vale? La verdad, en el principio era conocido como un team argentino, no era Especificamente Boca Juniors, siempre hablábamos que parecíamos un team argentino cuando jugábamos, y cuando decidimos participar del primer campeonato, por la admiración que tuvimos el clube, y de esa fama que ya teníamos de un team argentino, acabamos adoptando ese nombre para ser uno oficial. En realidad ellos se identificaron con el club de Boca Juniors porque es un club que tiene una tradición muy fuerte del fútbol aquí en América, por la Copa Libertadores inclusive, es uno de los clubes que más representó a la Argentina en la Copa Libertadores, y siempre ellos se identificaron con la raza del equipo de Boca Juniors, de la forma de jugar, y por ese motivo ellos adoptaron ese club como representante aquí del municipio. Perfecto, perfecto. ¿Y tiene socios del club, además de hinchas? Queremos saber eso, ¿no? Si tiene socios, si tiene hinchas, es decir, fans, ¿no? ¿Y qué deportes se practican en el club o solo fútbol? El club 1, ¿no? No son solo fútbol, ¿no? No son eso, porque es un club amador, pero a gente tienea ayuda de algunas personas que llegan a vernos, que dano una fuerza, porque hacer un club amador es algo que es muy complicado. Hay un grupo de personas que siempre ayudan, no necesariamente son sócios, pero siempre ayudan al grupo. Y la base es de los amigos que forman el equipo. Nosotros intentamos mantener y poner el equipo en la competición posible. Tentamos hacer por orden y arrecadar algunos valores que puedan ayudarnos a las despesas que tendremos en cada campeonato que tendremos para disputar. Por ejemplo, la venda de nuestro uniforme, camisas de nuestro equipo, son estas aquí. Ahí está mostrando la remera, las camisetas. Muy bien. ¿Alguna pequeña traducción? Bueno, ellos en realidad no dan ninguna asociación. Entonces, en realidad ellos no tienen contribuyentes y es un grupo totalmente amador, que tienen el apoyo solamente de sus familiares, de sus amigos, en el ambiente de trabajo, en fin. Bien. Inclusive, a veces reciben una ayuda municipal y entonces no tienen hinchas, digamos así. Tienen sus familiares, sus parientes, sus amigos y todo el círculo de amistad que ellos representan cuando van a jugar a representar el municipio. Sí. Perfecto. ¿Y juegan algún campeonato? ¿Participan en alguna liga? ¿Contra quiénes juegan y quiénes son los jugadores? Quizás los muchachos que están allí son los jugadores del equipo. Sí, ellos ya son parte del equipo que juegan y cuando se organizan torneos a nivel de municipio, ellos participan. No sé si ya ganaron trofeos, si ya ganaron gopas. Ellos dicen que todavía no, pero que están, se están aprimorando, se están preparando y están practicando, están entrenando y futuramente puede ser que participen de algún torneo más importante. Ellos dicen que son iniciantes, entonces por el momento solamente se están preparando para ver si llegan a un nivel mayor. Exacto. Perfecto, perfecto. Y ahí vemos que me parece que uno de los muchachos tiene una remera del Vasco Da Gama, creo, creo. ¿No? Entonces, ¿cómo es esto? Ellos son hinchas del club Atlético Boca Juniors Dix Septiense y también de otros clubes brasileños? Sí, y ustedes torcerían por otros clubes también, ¿no? Sí, sí. Todos, en realidad, todos aquí tienen su equipo de corazón aquí en Brasil. Hay, como un grupo que nos llevamos que nos llevamos, tenían una admiración por ese barrio que nos despegelaba y nos despejaba y nos daban sobre el que nos parecía, por eso se adotó ese nombre. Después de que adotó, cada uno aquí se aproximó más de Boca Juniors y pasó acompañando más de él. Pasó a admirar más y lo que están haciendo a las veces. Nos dicen que por la forma de jugar el fútbol, la propia gente de aquí, de este lugar, nos identificó como un equipo argentino y por eso nos asoció al club de Boca Junta. Perfecto, perfecto. Bien. Muy bien, y justamente queremos saber, y será esta la primera oportunidad, nos volveremos a comunicar en otro momento, y si conocen, o cuáles son los ídolos, los ídolos que tienen ellos, que jugadores ídolos de Boca. Y la pregunta obligada es, ¿quién es mejor, si Maradona o Pelé? Bueno, no importa, Riquelme, nos dejamos a Riquelme, ¿no? Riquelme, Riquelme. Bien, cuando jugaron ahora Palmeiras-Boca, ¿fueron a verlo a Boca? ¿Hincharon por Boca? Bien, ¿y conocen la bombonera de Buenos Aires? ¿Viajaron alguna vez? ¿Quisieran conocer? Bueno, muy bien, muy bien. Cuando estén por acá los vamos a recibir nosotros aquí en Buenos Aires y los vamos a acompañar, ¿por qué no?, también a visitar el Museo Boquense, que se encuentra justamente allí, ¿no?, debajo de las tribunas. Bueno, para ellos dicen que es un sueño a ser realizado, porque nunca viajaron para Buenos Aires y que sería un gran deseo de conocer el estadio y el museo también que queda ahí, en el estadio, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿podremos cerrar la nota con ustedes, ustedes allí, los torcedores del Club Atlético Boca Juniors, Dixeptiense, pero cantando en español o en portugués, si quieren, alguna canción de la cancha? ¿Algún cantito? Bueno, no voy a pedir permiso porque yo no soy de Boca Juniors, justamente yo soy del equipo contrario, yo soy de River Plate, entonces los voy a dejar a ellos, así que canten. Ah, bueno, 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 muy bien, muy bien. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es tu nombre? Es Guillermo. ¿Guillermo? Sí. Bueno, muy bien, muy bien, como Barros Esquelotos, fíjese. Ahí está. Bueno, a ver. Sí. Sí. Tres, dos, uno, cantan. Sí. Y si no él… Dale, y dale, y dale, y dale Boca, dale. Y listo, ya está. Con eso es suficiente. Dale Boca, dale Boca, dale Boca, dale Boca. Ellos son tímidos, dicen que tienen verpes. Perfecto, perfecto. Bueno, y ¿cuál es la comida típica que se come, que se vende en los alrededores de los estadios, como aquí es el choripán? Y aquí, aquí… en ese… hot dog, que aquí le dicen cachorro quente, ¿no? Sí. Cachorro quente, hot dog, ¿no? Y… Cocina no hay… Esas copas pita, en fin, ¿no? No hay una comida así para acompañar. Hola, les hago una pregunta. ¿No venden colliñas? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, muy buena la colliña. ¿Qué cosa es? Bueno, es un bocadito, un bocado que está hecho con papa, como si fuera una suerte de puré de papa, y adentro tiene pollo con una salsita y rebozado, tiene una forma en cono. Entonces es increíble, es muy bueno, soy fanática de la colliña, de frango, de pollo. Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. La colliña afuera es como si fuera una milanesa. Ah, pero vos sabes, claro. Perfecto, perfecto. ¿Quién es Cayo de ustedes? Cayo Renan. Ah, ahí está. Con él, entonces me comuniqué. Te mando un saludo. Cayo, gracias por esta comunicación. ¿Sí? Ahí la ven a Julia. Y también acá está Julia, ¿eh? Julieta. Sí, ya me confundí, pero no, es Julieta o Juli. Sí. ¿Qué es hincha de River? Fíjate. Y no sé Julia. Ah, yo soy de Boca. Ah, de Boca, de Boca. Julia de Boca. Julia de Boca también. Bueno, así que le mandamos un saludo y nos volveremos a comunicar cuando Boca sea campeón de la Libertadores. No, ellos dicen que no. No, eso es algo que esperes tanto. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien, perfecto, perfecto. Nos comunicamos antes, entonces. Bueno, sí, ahí está, exactamente. Sí, para el Mundial, claro, porque Boca, la Libertadores termina en octubre, no sé cuándo termina, ¿no? Y en cambio el Mundial es en junio, julio. Sí. Sí, bien, bien, bien. En el partido final, Argentina-Alemania, ¿por quién van a hinchar? Alemania, 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 Alemania. Pero Brasil no va a estar en la final. Está igual. No, no sé si lo entiendo, ¿no? ¿Brasil no va a estar en la final? Bueno, no importa. Bueno, dice que van a echar por Alemania. Bueno, bueno, bueno. Bueno, está muy bien. Bueno, gracias por todo, un abrazo grande. Gracias. Chau. Antes de irte, este muchacho está diciendo que mañana están estrenando en un campeonato aquí local, aquí de la ciudad. Sí, fue campeón Argentina. Entre en contacto. Así que en ese campeón. Y si ahora entra, es un trofeo. Y entonces ellos van a entrar en contacto, si fueran campeones, van a entrar en contacto con ustedes. Muy bien, perfecto, perfecto. Le deseamos entonces lo mejor desde acá, el mejor de los éxitos. ¿Sí? El dedo para arriba. El pulgar hacia arriba. Ahí está. Muy bien. Gracias, un abrazo grande. Gracias. Gracias, un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande. Bien. Perfecto. Muy bien, estuvimos también en esa parte de Brasil, ¿no? En la región noreste. Por todo el mundo. Sí, por todo el mundo, por todo el mundo. Muy bien. Y con qué quiere cerrar, Julia? Porque hoy, sí, hoy Caro no pudo hacer la columna, las 10 cosas para hacer en... Hoy teníamos previsto Bariloche. Ah. Bariloche, mirá qué lindo. Pero no hay tiempo. No hay tiempo porque se hace el programa rumbo a la Cruz del Sur, dentro de unos minutos nada más. Sí, ya, ya, ya. Sí, ya, ya. Así que, Julia, ¿bien? ¿Contenta? No, súper contenta. La verdad que le sabés con un montón. Me encantó. Bueno. Me encantó esta experiencia. ¿Quién se comunicó con usted por allí? No, tengo mi amiga, tengo mi amiga que es esteticista, que es una artista. Además, es actriz. Bueno, es súper versátil. Y bueno, nada, ella me vio y bueno, nada, ella me hizo estas pestañas divinas, este maquillaje. Porque tiene su canal, ella se dedica a esto. Mirá. Y bueno, nada, que de hecho los invito a todos a seguirla. Sí, ¿cómo es? Encima tiene, es muy particular, porque tiene el Instagram, se llama Diáfana. Ah, Diáfana. Es Diáfana OK. Igual por las dos vamos a chequearlo, porque, por las dudas. Sí, a ver si seguimos a vos. No, por favor, Cami es la uno. Sí, Diáfana OK. Diáfana OK. Hace peluquería, maquillaje, pestañas, bueno, nada, de todo. Para las chicas y para los chicos también. Para todos. Así que, bueno, está bien. Nada, te dejo abierta la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias y te esperamos en otro momento. Bueno, dale, me invitan y yo estoy. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julia. Gracias. Y nos vamos, entonces. Ya nos vamos, ¿sí? No rápido pasó hoy. Pasó rápido, sí, con muchas entrevistas. Mucho viaje. Mucho recorrido, exactamente. Gracias, Caro Moyo, entonces, en la producción. Gracias, Rodolfo, allí en los controles, la dirección. Y Juli. Juli, de Julieta. Juli, de Julieta Sánchez de Marco. Exacto. Exactamente. Una Julia, que es Yulia, y una Julieta. Muy bien. Gracias a todos, nos encontramos la semana que viene. Gracias a todos. Mierdalos. Sí, pásenla bien. Muy buen fin de semana. Hagan turismo. Exacto. Vayan de turismo. Coman rico. Pásenla bien. Viajen. Exactamente. Y good information. Chau.